¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me haces acordar a alguien muy importante A mi mejor amiga Se llamaba Macarena Éramos como uña y mugre Claro, ella era la mugre En un momento Hasta cantamos juntos Hicimos nuestro dúo Yo era Mr. Joe, era leyenda Y era la nena Todo estaba muy bien Todo era muy bonito hasta que yo la fregué Rompí la regla número uno de la amistad Que es no enamorarte de tu mejor amiga Pero como no me iba a enamorar de ella Si es Perfecta Es una chica muy linda Muy chistosa Foforito también Es hermosa Realmente más hermosa que nada Así como era hermosa también era bien salada Sí Yo le decía piñata, ve Aunque a mí solo me traía buena vibra Es muy importante mi vida Yo le extraño mucho No hay día en que no piense en ella El día en que ella se casó A mí me dolió mucho por mi madre Que yo era capaz de cualquier cosa por ella En ese día yo también tenía que casarme Pero dejé plantada a mi novia en el altar Y fui corriendo a la iglesia donde ella se estaba casando A impedir esa boda Pero cuando llegué La vi tan dichosa Sonriendo Feliz de casarse con el hombre que ella realmente amaba Y entendí que si ella era feliz Yo también Y también entendí algo que Que hasta ese momento yo no tenía en la cabeza Y es que el amor no tiene nada que ver con el egoísmo No te estoy contando esto para que te pongas triste Tú tienes que estar alegre Sonriendo Como mi mejor amiga, como la maca ¿Eh? ¡Vamos! Karina. Vaca. No es suficiente. ¿Pero qué? ¿Qué haces acá? ¿Por qué lloras? No, yo soy bien. Ya te diste cuenta. No me voy a morir. Estoy bien. ¿Pero qué haces acá? Dije algo que... ¿Te ha llorado o qué? No. No lloro por ti. ¿Entonces por qué? Lloro por mí. Por... Por... Te divorciaste del maldito... Perdón, de... De May. Pero, Karina, si hace menos de... De un año que nos casamos. ¿Pero qué fue? ¿No me digas que te sacó la vuelta? Si es así, reúno la familia y te ajusticiamos. Tú dirás, ¿sabes? Le mandamos la moto en una. No, no. No, nada de eso, Joel. ¿Y entonces qué pasó? ¿Algo tuvo que hacer eso de él para que se divorciaran? ¿O qué? Bueno... Las cosas no salieron como esperábamos. Estábamos muy felices de empezar una vida juntos. De convivir. Pero el amor se extinguió. Y aunque nos casamos con mucha ilusión... Tal vez no lo hicimos con el suficiente amor. Mike es un hombre... Increíble. Es honesto. Trabajador. Es buena persona. Eh... ¿Estamos hablando del maldito gringo trabajador? ¿El mismo? Sí. Sí, pero... En la última etapa de nuestra relación... Nos tratamos más como amigos. Y no como una pareja. Pero... Seguro piensan darse una última oportunidad, ¿no? ¿Para qué? Para... Revivir la llama del amor, digo. Joel, el amor no se repara. El amor se cura solo. Dentro de uno mismo. Y por eso entré a trabajar al... Al hospital. Para dar alegría a la gente. Y ahora ya no lloro de pena. Tengo la misión... De dibujar sonrisas... En la cara de la gente. Y eres muy buena haciéndolo. Sí, sí, sí. Tu alergía es una obra. Tu alegría a mí. A mí me sanó, o sea... Me hiciste milagro. Me alegra mucho haber ayudado en algo tu recuperación. Muchísimo. Eres la mejor doctora payasa del mundo. Gracias. Maca, una pregunta. ¿Por qué ahora que te has divorciado... No vienes a vivir con tu familia? ¿Por qué? No vienes a vivir con tu familia. No vienes a vivir con tu familia. Me recarga un montón. O bien regar a tu familia, ¿no? ¿Por qué lo dices? Es que si algo así hubiera pasado acá en mi familia... O sea, un divorcio... Una separación, algo así... Acá siempre hay uno... Ahí dispuesto a poner el hombro, ¿ves? ¿Por qué? Eso es lo que más me gusta de tu familia. Que juntos son un puño contra las adversidades. En cambio, en mi familia... Cada uno mata sus pulgas como puede. ¿Y tú? ¿Cómo mataste tus pulgas? Como he podido, Jabel. Por suerte, este voluntariado me ayudó muchísimo ahí. Y ahora me siento mejor. No, Karina, si me permites darte un consejo... Yo creo que tú podrías venir aquí, a tu casa... A vivir con tu familia mientras que... Terminas de sanar tu corazón, ¿no? Esa no es mi casa. Es la casa de Francesca. No, pero... Desde que volvió con Restatuili... También es tu casa. ¿Dios volvió con Francesca? Sí, hace un tiempito, no sabía. No, recién me entero. Sí, sí. Yo los veo ahí como que más tranquilos, los veo contentos... Felices, ¿no? ¿Cómo se dice? Comiendo... Perdices. Esa, esa vaina, eso. Ojalá no termine mal. Bueno... Vamos a ver cómo termina esa novela. Pero ya sabes que puede volver. Yo estoy bien así, Joel. Y por favor, te agradecería que no les cuentes nada. Que no les digas quién soy, ni dónde vivo, ni dónde estoy, ni nada. Por favor. ¿Y por qué, bebé? Porque estoy bien así, me siento bien, sin reproches. Bueno... Está bien. Si tú lo dices... Yo no voy a decir nada. Está bien. Gracias. Sabía que podía confiar en ti. De nada. Y a tuza. Cada vez que me acordaba de ti, siempre lo hacía con ese sonido. ¿Te acordabas de mí? Claro. Si tú eras mi mejor amigo. Eres... Mi mejor amigo. Nuestra amistad está intacta. Porque a pesar de todo lo que le acabas de contar... A la payasita... Nosotros somos los mejores amigos. ¿Los mejores amigos? ¿En eso quedamos? De todas maneras. Sí. Y puedes contar conmigo para que seas, ya tú sabes. Bueno, ahora que lo dices, y ahora que te veo tan recuperado... Necesito que me hagas un favor. Ah... Tú di nomás, ah. Tú dirás. Tú dices rana, yo... Salto. Para que yo soy bueno. Hola, Cris. Ana Lucía. ¿Qué haces por aquí? Hola, Cris. Ana Lucía. Además de ser modelo de pasarela, catálogos, personal chopper... Y vender outfits selectos, también quiero entrar en el mundo de la producción de eventos. ¿Y qué quieres hacer aquí? ¿Qué es esto? Con el mejor fotógrafo del mundo, todavía dice esta... ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mamacita? Hay que llamar a la madre Manuela. Hay que hacer tu exorcismo en el distante. No, no, Terejillo. Me golpeé el dedo. ¿Cómo? ¿Que te golpeas el dedo? ¿Con qué? ¿Con ese mueble? ¿Dónde? ¿Qué dedo? Sí, yo estaba aquí. ¿Cuál dedo? Encéñame. ¿Pero qué pasó? ¡Ay, a ti no te puedo mentir, Tere! Mira. ¡Ay, la araña de ocho patas! ¡La que se hizo pasar por tu amiga! Sí. ¿Están en este momento con el Cristóbal? Bueno, no sé si en este preciso momento. ¡Ay, por Dios! A ver, déjame digerir todo este momento. Recapitulemos. O sea, el coqui no sirvió como espía. Y esta chica no solo quería venderle ropa a la Alessia. Te introdujo en el mundo del modelaje, para hacerse tu pinky, tu amiga, para que tú te creas la creída y así excepcionar al Cristóbal. Y luego, pum, 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 traicionarte. ¿Y todavía tiene el descaro de decir que su intención no fue que Cristóbal y yo termináramos? ¡Ay! ¿Qué es tan cara de palo? ¿Y te vas a quedar así tan tranquila? Tampoco es que esté tranquila, Tere, pero... ¿Pero qué quieres que haga? Bueno, te paras frente a ella. La pechas y le dices, mira Ana Lucía. ¿Qué apellida? Bisbal. Mira Ana Lucía Bisbal. A mí no me importa que te apellides como el cantante famoso español. Aquí vamos a poner los puntos sobre las sillas. La miras y le dices, ¡Eres una tramposa! No, pero es que yo no soy así. ¿Qué? ¿Y cómo eres? ¿Tranquila? ¿Vas a dejar que te pisoteen? Escúchame. Esto no va a pasar. Porque tú estás con Teresita Collazos en la madrina del amor. Y yo te voy a decir qué hacer. Entonces tú le agarres silencio. ¿Qué pasa? ¡Te quieren burlar de mí! ¡No! ¡No voy a permitir! ¡Pu! ¡Cabezazo! ¡Pu! ¡Toma! 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 Y así, muy tranquila, tú en tu centro. Nunca perdiendo la dignidad. No, no, Teres. Yo jamás haría eso. Perdón, ¿qué es lo que jamás harías? No, no, nada, Joel. ¡Cuéntale a tu primo! No, tío. ¿No me vas a contar? ¡Cuéntale! No, no, tranquila, tranquila. No te preocupes. Yo sé perfectamente que tu primo preferido es el perro flacope. Joel, no te resientas. No, está bien, está bien. Joel, pero tú tampoco me cuentas tus cosas. Ya está bien, mira. ¡Mira! ¡Horror! ¡No, no, no! Aguanta, aguanta, aguanta. No, no, no. No puede ser. ¿Es tu ex amiga la cabeza que va para atrás? ¿Que se está... ¿Se está pachamanqueando sin sangre? ¡Sí o no que le tiene que dar su merecido! O sea, sal la P, por supuesto. ¿Pero tiene que chancarla? ¿Qué cosa? ¿Se va a rir en tu cara? ¿No, sí o no? ¿La P? Tienes que hacer algo. ¿Qué? Tengo unas ganas de... Eso. Vamos, vamos. Dale, dale. De... ¿De barrarla de las mechas? ¡Sí! ¡De meter su cabeza en el water! ¡Bien! ¡De tropear el piso con ella! ¡Maravilloso! ¡Bravo! Pero yo no soy así. No, mami. Ay, pero qué water party, chica. ¿Y te vas a quedar como si nada? ¡Qué pava! ¡No me digas así, Tito! Bueno, eres pava, sobrina. ¿Ah? Sobrina. Lo eres, Tere. No, pava, mon, seganza. Puedo seguir también, ¿eh? Ya, sí, sí. Me da mucha rabia. Pero yo soy una persona pacífica. Es cierto que... que me fría lo que me hizo Ana Lucía. Y te lo sigue haciendo. Es cierto. Me sigue haciendo daño. Y le importa tres pepinos. No, hombre. Pero la prima dice que no, que no se lo está haciendo, entonces... Bueno, a veces es necesario salirse del molde, sobrino. Aceptar tu lado oscuro y hacer justicia. ¿Qué consejo es ese, Pepe? Mi compadre tiene razón. Sobre todo si te agarran del horno. ¡Ay! Con ustedes no se puede. Pero... Pero... ¿Yuli? Bueno, se tenía que decir este hijo. Gracias. ¡La Yuli! No, no, Félix. ¿Uno que quiere ser empático y lo tratan como un desconocido? ¡Ah, no! Yo un día me voy a molestar jueísimo con esta familia. Y nada voy a decir. Pero habrá señales. ¿Qué se te ofrece, Yuliisita? Nada, don Gilberto. Solo... salí a tomar un poco de aire. ¡Ja, ja, ja! Me haces recordar que no hay nada como el aire de Chalhuanca. No hay nada como el airecito de mi recuerdo. ¡Ja, ja, ja! ¡No nos vamos a poner a competir por los aires! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué te falta el aire? Yo... lo sentí muy cargado. ¿Seguro estabas en la casa? ¿No serían las medias del Joelito? No, soy yo que estoy de mal humor. No tienes que ponerte de mal humor. Sobre todo a tu edad. La vida es linda. ¡Ja, ja, ja! Tienes que gozar de ella. Sí, tienes razón, don Gilberto. Debería estar enfocada en... en mis estudios, en mi trabajo, en mi futuro. En lugar de estar haciéndome mala sangre por personas que... que no valen la pena. ¿Por qué te demoraste tanto en el mercado? No, no, no conseguiste lo que querías. No, Jiguerito. Lo que pasa... ¿Qué pasa, Yuli? Te siento un poco rara. Solo... No, no, nada, 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 linda. Vamos, pues, Yulicita. Cuéntale a Olinda lo que me estabas diciendo a mí. Seguro que ella te puede aconsejar. ¿Qué pasa, Yuli? ¿Cómo estás? Tú sabes que puedes confiar en mí. Disculpen, tuve algo importante que hacer. ¿Qué fue? Quería que pruebes esto. Cuidado, está bien caliente. A ver. ¿Qué tal? Buenazo. ¿Qué es? Romesco. Es una salsa catalana que se usa en pescados y mariscos a la parrilla. Romesco, romesco, ¿eh? No, me encanta. El pimiento le da un toque especial. Ñoras, le dicen en España. Sí, tiene un toque dulce y ahumado. Y pica un poco, también. Es la guindilla y chilo. Quería probar cómo quedaba con un toque de limón. Ay, sí, plobal, plobal. Muy rico, la verdad. Pero no te digo más porque después te sobras. No, pero si ya está sublado. Si todo es lícopola aquí, lícopola allá. ¡Ay, que me da clínica! Ay, señora Eli, ¿tampoco es así? ¡Ah, no! Ana Lucía, te pasas. Ana Lucía, ¿sí acá? Eso para eso. Está distrayendo a Cristóbal y ahorita comienza a llegar la gente. No, pero si en este establante todos están distraídos. ¿Pero qué cosa? ¿Qué se ha creído esa cerquilluda con mirada fuerte? ¡Ah, no, no, no! Tienes que cantarle sus verdades. ¡Pero yo le engañé una vez! Y aún así sigue poniendo las fotos y hablando esos comentarios. ¿Qué le pasa? ¡No, no, no! Mira, tienes que hablarle más fuerte. Pero no me veo haciendo eso. Don Gil, usted está de mi lado, ¿no? Se hizo pasar por tu amiga y te metió ideas en la cabeza. ¡Te hizo creer la toque molde! ¿Qué se habrá creído esta? Y te separaste del Cristóbalito y ahora se burla con esa fotografía. No deberías permitirlo. Eso mismo, Gilguerito. ¡Sí! ¡Párala de cabeza! ¡Deja la calva! ¡Métela en el desagüe! ¡Amárale una media de joven en la nariz! ¡Oh, qué pasó, qué pasó! ¡Que el Tito suelte la nutra y le cerramos en el silo! ¡Sí! ¡Que limpie la casa ahora que el Javi no hace nada! ¡Dale el arroz con puño que prepara la Tere! ¡Sí! ¡La boca! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos, Julie! ¿Le cortes el pie? ¡Sí! Enseguida regreso con la carta de postres. ¡No me quiero ir! Ana Lucía, estoy trabajando. Pero me encanta estar aquí contigo. Estoy trabajando. Ana Lucía, en cualquier momento va a salir Alesia y se va a molestar contigo. ¡Qué chancona! ¿Pero nos vemos más tarde? No sé. Yo termino los fines de semana tarde, cansado. Y estresadito. Pero yo tengo el remedio perfecto. ¿Cuál? Una pócima misteriosa. Te pasas, Ana Lucía, de verdad. Ya. ¡Ah, sí! ¡Nos quería encontrar! Qué rápido si te olvido el gran amor que sentías por mí, ¿no? Claro. Entre hipócritas entienden. ¿A quién le estás diciendo hipócrita? ¡A ti! ¡No! 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 ¡No te voy a permitir que me digas! ¡No! ¡No! ¡Cállate basura! ¡Planeaste todo esto desde el inicio! ¡Desde que te enteraste de que Cristóbal y yo estábamos juntos! ¡Oh! ¡No es verdad! ¡Suéltame! ¡Ya suficiente me ha rebajado haciendo todo este papelón! No vales la pena. Tú y ella son tal para cual. ¡Yoli, por favor! ¡No! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Yoli, por favor! ¡Tú te quedas, te quedas! Disculpen. Vengan mañana a la casa invitándome. Todo esto no ha sido más que un colosal malentendido. No se preocupen. Vuelvan mañana, por favor. Los esperamos. Por favor. ¡Yoli! ¡Yoli! ¡Espera! ¡Yoli, espera, por favor! ¡Estás muy enterada! No, no te puede decir así. Te puede pasar algo. ¡Como si te importara! ¡Claro que me importa! ¿Cómo puedes decir eso? Otra hipócrita igual que tu hermano y esa... Te consideraba mi mejor amiga. Mi cuñada. Mi casi hermana. Qué idiota fui al creer que para ustedes las diferencias no existen. ¿Qué hablas? En cuanto apareció esa modelita pitucada, te olvidaste de nuestra amistad. ¿Qué? Claro. Ella va mejor con tu hermano, ¿no? Todos ustedes son las mismas porquería. ¡Yoli! ¡No quiero saber nada de ustedes! La verdad es imposible olvidarte. Cómo explicarle al corazón que no puedo vivir sin ti. Ni los recuerdos cuando cantabas junto a mí. Y de repente ya no estás aquí. Y aprendí que enamorarse no es tan fácil. Y aprendí que ya no puedo estar sin ti. Te quiero y no puedo olvidar. No es cierto nada de lo que dijo esa loca, Cris. Por favor, escúchame. Ahorita no quiero hablar, Ana Lucía. Está celosa. Por eso inventó todo eso, para dejarme mal. Es mejor que te vayas. Pero... Ale, tú no le crees, ¿no? Vete. Tenemos que trabajar. ¿Te dijo algo, Yoli? Nos odia. Piensa lo peor de nosotros y ¿sabes qué? Me pongo en su sitio y le doy toda la razón. Ordena eso. Atención, atención, les quiero presentar a Salvador Ocampo. Él es el responsable de preparar el asado en salsa de frambuesas que tanto les gustó. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, y ya que está toda la familia reunida de nuevo, ¿por qué no bailamos? ¿Sí? No, no, Ale, no. ¡Ay, sí! No se me ha ocurrido. Además, no te hagas que yo te enseñe, Claudio, la música, por favor. Sí, sí, sí. Voy, voy. Ya, paren. Se mata. Te va a salir súper bien. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Adivinen qué llegó! ¡A este barrio bonito! ¡Ahora! El barrio pide rumba, afina la tumba, métele candela, clave y hierbabuena. Suenan los timbales que quiero bailar, y si lo meneo te vas a levantar. ¡Oye! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay, no puedo, me muero, bailan lindo! Suenan los timbales que quiero bailar, y si lo meneo te vas a levantar. ¡Ay! Suenan los timbales. ¿Quién es este tipo? ¿Quién lo diría? No vale mucho. Pero si sabe usar su serrucho. ¿Quién creería que te habéis chucho? ¡Tiene! ¡Más de un anticucho! ¿Quién lo diría? No vale mucho. Pero si sabe usar su serrucho. ¿Quién pensaría que te flacucho? ¡Ay, qué lindo salió todo, ¿verdad? Ajá. Y el asado en salsa de frangüesa estuvo delicioso. Ajá. Le voy a pedir la receta al joven salvador. ¡Ay, es tan simpático! Ajá. Y también baila, toca la guitarra, es muy talentoso. Eh... Voy a preparar el carro para llevar a la señora Francesca y Diego al aeropuerto, ¿ya? ¡Ay, ¿verdad? Sus bolas porque salen unas horas. Ahorita te ayudo con las maletas. Mmm... Lo que pasa es que el coqui está picón, porque claro, Jimmy es como su hijo. Pero la señorita Alesia y el joven salvador hacen una linda pareja. ¡Ay, ya los veo juntitos! Es que soy tan cariñosito. Mi mejor amigo. Nada más que eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Que vive el amor! Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Ta, ra, 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 ra. Pa, pa. Pa, pa... Abdadadada. Tantantantantantantantra. Se toca, ¿no? Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué puede pasar? No sé, ¿por qué estás con esa carezonza? ¿Algo que tengas que contarme? ¿Sobre qué? Sobre el nuevo ayudante de cocina Profesor de guitarra Estudiante de salsa Ya, Cristóbal, no sigas con eso, ¿sí? Salvador y yo somos amigos Nos llevamos bien y hablamos de cocina ¿De verdad crees que hay algo entre él y yo? ¿Química hay? Yo amo a Jimmy Yo sé que amas a Jimmy Pero Salvador quizá no te ve con esos mismos ojos No me puedes decirte que no te has dado cuenta de que le gustas Ah, qué ver Ale, tú eres mosca para esas cosas Yo no quiero nada con Salvador ¿Y por qué no te vas a dormir, sí? Mañana nos tenemos que levantar temprano Para ir al restaurante Tú y yo somos los únicos responsables Ahora que mi papá y Francesca se fueron a China Está bien Me voy a dormir Pero esta conversación no ha terminado, hermanita Hasta mañana Hasta mañana ¡Le gustas! Adiós ¡Ay, ándate a dormir! Má, qué ver ¡Chef! Hola Me ganaste Sí, ahora que mi papá se fue a China Soy la única responsable del restaurante Me he cambiado el toque entonces Dale Ah, y Salvador, por favor ¿Puedes traer el queso cottage que está en el almacén? ¿Qué? Tienes un poco de harina en la nariz ¿Ya está? ¿Puedo? Sí Sí, tienes bastante harina en la nariz Está ¡Mi amor! ¿Qué haces acá? ¿Qué tal? Salvador ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Así que eso es lo que estabas haciendo con el nuevo asistente de cocina, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Vas a negar lo que vi? ¿Qué viste? ¿Qué pasó? ¿Jimmy? ¡Salvador! Jimmy vino de la nariz Le tiró un puñetazo a Salvador Jimmy, fuera de aquí ¡No! ¡Sal! Antes de que empeores las cosas Ni un mes me fui ¿Y eso qué tiene que ver? No me arrepientas Jimmy, mejor vamos ¡Déjame, idiota! ¿O crees que no sé lo que le hiciste a mi prima? ¿Hasta cuándo se iban a burlar de mí? Ah, Jimmy, cálmate ¡No me calmo nada! Me confía en tía Ni un segundo dudé de ti hasta que vi ese video Y me di cuenta que me estabas agarrando de imbécil ¡Fuera de acá! Ni un mes ¡Ni un mes! ¿Está bien? Sí, no te preocupes Lo siento Uy, ahora sí tienes cara de perro ¡Pero apaleado! Tito, cállate, bestia ¿Qué te pasa? Pero la flaca no te ha terminado O sea, todavía hay solución Quiere que le pida perdón al cocinero guapo Si no me termina ¿Que le pida perdón al que te quiera atrasar? ¡Ni da vainas! Alecia tiene razón Las cosas no se solucionan así Si le pides perdón a ese aprovechado Vas a mostrar flaqueza y falta de dignidad Oye, ¿qué vienes a hablar tú? ¿Tú qué sabes? Disculpen que me entrometa Pero yo creo que de vez en cuando viene bien Un estate quieto Para neutralizar al faltoso Revienta a ese tontorrón Ay, qué horrible tu consejo Sácale la chochoca Véngale a todos los hombres que hemos sido engañados Ay, Félix Adelante Sean bienvenidos, por favor ¿Pueden pasar por acá? ¿Sí? Muchas gracias Siéntense por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias Invitarles un almuerzo especial Era lo menos que podíamos hacer Para borrar esa mala impresión que se llevaron esa tarde Realmente fue muy desagradable ver a dos señoritas peleando de esa manera Hoy nos encargaremos de olvidar por completo ese terrible incidente Muy bien Muchas gracias Gracias Permiso En un momento comenzaremos con la experiencia que le hemos preparado para ustedes Muchas gracias Gracias Mi amor He venido a disculparme con el cocinero Me alegra que hayas recapacitado Te amo y no quiero perderte Yo también te amo Es importante que reconozcas que lo que hiciste es tu mamá Sí, sí Lo acepto Te amo Yo a ti Salvador Jimmy quiere decirte algo Jimmy y yo estuvimos conversando Y él se ha dado cuenta del error que cometió Así que ahora quiere decirte algo ¿Verdad, Jimmy? Te escucho, Jimmy Que le pidas perdón al que te quiera atrasar Ni de a vainas Si le pides perdón a este aprovechado Solo vas a demostrar flaqueza y falta de dignidad Disculpe que me trometa Pero a veces es necesario un estate quieto Para neutralizar al faltoso Revientale la cara al tonto rom Sácale su chochoca Véngale a todos los hombres que hemos ido en caña ¿Quieres decirme algo o no? Jimmy, iré perdón de una vez, por favor No No, no, no No le voy a pedir perdón a este imbécil Porque se metió con lo que es mío Jimmy, yo no sé de tu propiedad Sí, sí lo eres, él es mi enamorada Podemos ser enamorados Pero eso no significa que seas mi dueña Excelente, Alesia Eso, date tu lugar, respétate ¡Cállate, imbécil! Cuidado, ¿cómo me hablas? Oye Si sigues hablando te voy a cerrar la boca con un puñetazo No te atreverías a pegarme ¡Ah, no! ¡Jimmy! Ah, déjate que no me iba a atrever, ¿no? Mira, pues Ahora vas a ver idiota No, no, saludado Jimmy, por favor ¡Pare! ¡No! ¡No! ¡Señora Lee, por favor! ¡Eh, eh, pare, pare, Jimmy! ¡Jimmy, Jimmy! ¡Tranquilo! ¡Por favor, salen! ¡Aliviar! ¡No! ¡Están allí, por favor! ¡Ey, hey! ¡Supuente! ¡No! ¡Por favor, sepárense! ¡Sepárense! ¡Ya estuvo! ¡Ya, sepárense! ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme a separarlo! ¡Ayúdenme a separarlo! ¡Ayúdenme a separarlo! En estos momentos en el restaurante Francesca Se está peleando un cocinero con el novio de la chef ¡Ya, basta, basta! Espero que esta vez se les aprendió la lección Yo debería haber aprendido eres tú Mira todo lo que has ocasionado Señoras, señoras, mil disculpas, por favor Tomen asiento, enseguida ordenamos todo Y les vamos a dar un postre de cortesía Guárdense el postre, ¿sí? Yo no vuelvo nunca más aquí Y este video ya la subí a las redes Para que nadie se arriesgue a venir No, por favor, bórrelo, señor Por favor, por favor Les vamos a dar una experiencia a Montalbán Completamente gratis, se lo pido No se vayan Señora, por favor Sí, disculpe Me perdon ¿Ya viste todo lo que hiciste? ¿Qué? ¿Ahora resulta que es mi culpa? ¿Yo soy un culpable? Yo solo me defendí de tu agresión, salvaje Ay, Ate, ya Tú me has estado buscando Allá me encontraste, pues ¡Basta! Se supone Que ibas a venir para pedir disculpas No para empeorar todo Esto nos va a hacer muy mal La publicidad, Jimmy ¿Ahora qué va a decir la gente del Francescas? El Francescas va a estar bien Ya tiene su clientela asegurada ¿Y la plopina? No hay plopina No te importa nada ¿Sabes qué, Jimmy? Mejor vete de acá Ah ¿Así va a ser la cosa? Está bien, Alecí Pero este tarado No se va a salir con la suya Cuidadito nomás Pero francamente Me ha sorprendido La actitud del pelito flaco Si él siempre es bien pacífico Al o no sé qué le ha pasado Algo le pasa en su cabeza Está loco La azotea le patina Está cucú Bueno, ahora esperemos Que el señor Montalbán No nos descuente por esto No se preocupen Que lo va a cargar a mi cuenta Oye, pelo Una consulta ¿Alecio y yo Cociné los palados ¿Están en algo? No Ya pe Porque yo los he visto Bien juntitos ahí Señora Lee no empiece Ya pe, Cristóbal Lee, me pe No, señor Lee No pasa nada ahí Salvador Lo siento Te juro que Jimmy venía Con toda la intención De pedir disculpas Si no, no le hubiera tolido No, Alecí Fue mi culpa No Sí, no debía haber reaccionado así Pero Déjame decirte Que tu enamorado Tiene problemas Que A veces se le sale lo González Alesia Él tiene problemas Sinceramente Yo creo que tú eres una mujer Como ninguno Y creo que él no te merece Discúlpame si me estoy metiendo en algo Que no me incumbe Pero Es lo que siento hasta ahora Jimmy es bueno Pero tiene problemas Y Alecí Esto es algo que no vas a poder negar Permiso Voy a llevar con la otra mesa ¡El Jimmy! Hola Jimmy ¿Qué tal? Oye, ¿qué? ¿Qué ha pasado? No me digas que te están pidiendo cupo ya Porque nosotros estamos pasando piola Solo porque nuestra empresa de transporte Solo tiene un micro No, no es nada de eso ¿Entonces qué? ¿Has tenido un accidente? No Pero sí me meché Ese maldito cocinero parado Está que afana Alesia Pero ella ni cuenta ¿Y recuperaste tu dignidad de puñetazos? Así es ¿Le sacaste sucio choca? Completamente Buena el Jimmy No, nada, nada ¿Por qué? Pero está bien Lo peor es que Alesia le cree a él Se puso de su lado Como si yo fuera un salvaje Que todo lo arregla a golpes Ya, pero Cómale sus flores Y pídele perdón No, Jimmy No le compres nada Tú has hecho lo correcto Tú has defendido lo que es tuyo Y así se debe de quedar la cosa 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 Y así se debe de quedar l�영 Por mí igniat. De pronto yo no me siento tan digno. Podría llamarla para preguntarle si todo está bien. ¿No? No. No, no. Podría seguir molesta y... Oye, que empeore todo. ¿Es ella? Aló, mi amor. Sí, sí, sí. Estoy acá en mi casa. ¿Estás afuera? Ya, salgo. Hola. Hola. ¿Qué pasó? Yo... Yo le voy a pedir disculpas. Sí, pero tú misma viste lo que pasó. El cocinero se puso como un loco. Estaba el tanero y las cosas se salieron un poco de control. Un poco, Jimmy. Destruiste tres mesas del restaurante. Docenas de platos y copas. Asustaste a toda la clientela que ya había sido asustada cuando Yuli hizo el escándalo. ¿Te parece poco? Bueno, el cocinerito ese también tiene la culpa y esto no se va a quedar así. La verdad que no te entiendo. Fuiste a pedirle disculpas e hiciste todo lo contrario. ¿Qué pasó? Él no se merecía mis disculpas. Y mi familia me da la razón. Ahí está. Es que ese es tu problema. Tu familia. Ser un González es una cruz que cargas porque hace las cosas sin pensar. No, no. Tampoco es así. ¿No? ¿No es así? Te recuerdo que dejaste tu curso a medias para venir a tenerle un puñetazo a una persona que bailó salsa conmigo. ¿Puedo retomar el diploma cuando yo quiera? No, Jimmy. Las cosas no son así. Hiciste las cosas sin pensar, sin controlar tus emociones. Hoy te había hecho un loco. Un monstruo. Un machista prepotente, agresivo, que no pensó ni un segundo que estaba destruyendo todo lo que teníamos. Me decepcionaste. Me heriste. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para quedar bien con tu familia? Yo de verdad que no sé qué más decirte y tampoco te quiero escuchar. Todo lo... Todo lo bonito, lo dulce, lo lindo que teníamos, lo echaste a perder por ser tan estúpido. Después de hoy, yo no puedo seguir contigo. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque yo no puedo estar con alguien que se comporta así. A ver, Alicia, sí, yo... Yo acepto que la fríe. Sí, me pasé. Pero de ahí a terminar nuestra relación. Jimmy, yo no merezco vivir angustiada ni tener miedo a cómo puedas reaccionar. Todo lo contrario, yo quiero... Yo quiero tener calma, disfrutar del amor, tener paz. Y eso es algo que ahora tú no me das. Pero te lo puedo dar. Te lo puedo dar. ¿Podemos solucionar esto? Sí, si tú me das una oportunidad, yo... Yo te prometo. No, no, te juro que nunca más vamos a tener una discusión como esta. ¿Sí? Lo siento, yo tomé la decisión. Mi amor, yo... Yo te amo. ¿Sí? Te amo muchísimo. Y te juro que nunca más me voy a comportar así. Si quieres, si quieres, en este mismo instante, vamos y le pido perdón a Salvador. Sí, pero... Por favor, no termines conmigo. Tú eres el amor de mi vida, por favor, Alicia. Sí. Las cosas ya están hechas. No, no, no. No, no, no podemos tirar a la basura todo lo que hemos construido, ¿no? El que tiró mi corazón a la basura fuiste tú. No, Alicia. Alicia, espera, espera. Sí, Alicia. ¡Alecia! Diosito, ayúdame para poner la mente en blanco para que nada me afecte ni me perturbe. Ayúdame a alejarme de esos pensamientos pecaminosos e impuros, por favor. Te lo suplico. Vamos. Ahora es que esto es demasiado. Yo quiero luchar contra la tentación. Pero es que esto es más fuerte que yo. Pobre de mí. Aquí estamos listos para llevarte, Juanita. Gracias, Pepito, por defenderme de ese depravado. Y gracias a ti, Tito, por creer en mí. Todavía no te creo, pero no voy a dejar solo a mi compadre. ¿Te ha vuelto a molestar ese desgraciado? Ay, sí, Pepito. Me ha escrito diciéndome que quiere hacer realidad todas sus fantasías. ¿Puedes creerlo? Degenerado. Ahora aprenderá a no meterse con una mujer indefensa. Eh, disculpa que te pregunte, Juanita, pero a ver, enséñame los mensajes. Eh, ¿mensajes? ¿Qué mensajes? Los que te ha mandado Xavi. Ah, no, es que ya los borré, para que no sean ilusiones. Es más, hasta lo he bloqueado. Lo bloqueaste, ya. Bien hecho, bien hecho, Juana. Ahora nosotros nos preparamos para recibir ese depravado. Eh, sí, más bien pueden esconderse ahí detrás de la ropa y cuando venga Xavi, salen a darle su merecido. Sí, perfecto. Nosotros salimos en el momento adecuado. Ya, gracias. Sí, por ahí, por ahí. Voy, voy, voy. ¿Tiene ropa de monje? Sí, 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 está bien. Ya, ya. Ahí está bien. Ya, ya. Bueno. Ya son casi las cinco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? Ese es el dilema. A ver. A ver, si voy, voy a pasar una tarde maravillosa de cariño y pasión que, uff, menudo la Juana. Pero si no voy, mantendré mi conciencia tranquila y me quedaré en casa. A ver, vamos a pensar bien. Pepitito seguramente estarán manejando el micro. Teresita atendiendo la bodoiga. Y Joel y Jimmy, pues seguramente estarán ahí hasta tarde en el taller. Entonces solamente me queda lidiar con mi conciencia. ¿Qué hago? Oye, compadre. La ropa de don Gil huele a pichi. Por favor, compadre. Tú eres el menos indicado para hablar de fluidos corporales y los sedores que emanan de ellos. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Quién es? Soy yo. Pasa, la puerta está abierta. Bueno, Juanita, aquí estoy. Qué guapa estás, ¿eh? A mí no me gusta que me digas esas cosas. ¿Mujer es un halago? Bueno, ¿qué hacemos? Así que acosando a las mujeres, desgraciado. ¿Lo que hacen acá? Protegiendo a Juana. Tenía mis dudas, pero ahora que lo veo con mis propios ojos, puedo confirmar que eres un maldito acosador. Mira, yo solamente he venido a conversar con ella, ¿eh? ¡Con pesar! Sí. ¿Este cree que hemos nacido ayer? ¡Otro perro con ese hueso! Me queda claro que quieres acosar a la mujer de esta casa, pero ahora vas a saber lo que es bueno. Sí, dale su merecido, Pepito. Sí, vas a recibir una lección que nunca olvidarás. Después de esta noche ya solo vas a tener pesadillas, desgraciado. Por favor, Juana, por favor, dile que tú me invitas aquí. ¿Yo? Yo no te he invitado a ningún lado. Él me estaba escribiendo todo el tiempo, pero ahora dale su merecido, Pepito. Oye, Juan. Juan. ¡Ve pa' acá, ve pa' acá. ¡No, no! Déjame que te explique, por favor. ¡Calla, Badulaque! No, de verdad que tengo todas las conversaciones. Déjame que te las enseñe. Ahora con la inteligencia artificial se falsifica cualquier cosa. No, no, no. De verdad, en serio, escúchame, Pepito. No, no. Mira lo que hago con tu cochino celular. No, 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 papito. ¡No! Eso, eso, muy bien. Yo lo necesito. Ahí está, ahí está tu celular. Voy a hablar con la embajada de mi país. ¿Qué te interesa? Nosotros estamos haciendo uso de nuestra soberanía. Y en nuestra casa no se acosa a nadie. Escúchame, escúchame. Yo no vuelvo a hablar con Juana, pero por favor, no me eches de casa. Estás demasiado tarde para el repetimiento, Xavi. Ahora vivirás en carne propia lo que es meterse con un miembro de esta familia. Vamos, compadre, ya está listo el maletín. ¡De patitas a la calle! ¡Vení a romperte la cara! ¡Rómpenle la cara, compadre! A ver si así aprende a respetar a las mujeres. Yo solo le respondí el mensaje a Juana. ¡Ay, eres un mentiroso, un acosador! ¡Pégale, Pepito, pégale! Que sea la última vez que te veo por aquí. Porque si te veo otra vez, la vas a pasar peor. Sí, así que largo, lárgate de aquí. Pepe, pepe, escúchame, escúchame. No caigas en esa trampa, por favor. Sálvate de Juana. Escúchame bien, sálvate de Juana. ¡Ay, gracias, Pepito! Eres mi héroe. Y gracias a ti también, Tito, por ayudarme. Sí, gracias, mi amor. Para eso estoy aquí, Juanita. Para protegerte a ti y a todas las mujeres de esta casa. ¡Bien, compadre, ah! Salgo a la calle para pasarla bien. Me pongo mi nefada y mis tacos también. No me molesta lo que dice la gente. Me di cuenta que soy diferente. Bailo en la calle.